bien amigos ya estamos listos para irnos al concierto de terión aquí en toluca estado de mexico con esto comenzamos lo del vídeo así que ya nos preparamos y estamos listos para salir de aquí de las instalaciones de especies así que adelante con el vídeo vamos ah bien amigos ya estamos en el centro de toluca y nos dirigimos en este momento al teatro morelos bien ya vamos llegando al teatro morelos parece que ya hay bastante gente así que vamos a comenzar a hacer fila también vamos a ver cómo está el ambiente previo al concierto de ETHERION así que vamos amigos como verán amigos pues está el merchandising playeras póster también botanas para este evento de ETHERION vamos a ver si encontramos algo que sea de nuestro agrado y también nos lo llevamos está algo sobrio no es tanta gente pero parece que la gente aquí en toluca también si es fanática del grupo de ETHERION feliz cumpleaños y vamos a comenzar con este vídeo acerca del concierto de ETHERION ya estamos aquí en el teatro morelos nada más esperando que nos llegue la hora para empezar el concierto de ETHERION como ustedes sabrán pues desafortunadamente por cosas de copyright o algo así no voy a tener la oportunidad de subir el audio así que mientras vamos a subir tan solo imágenes y de al final vamos a subir todo lo que fue la impresión de este concierto y todo lo que fue la impresión de este concierto así que vamos para allá como se va bueno y ya voy a entrar a formarme para ver el concierto de ETHERION vamos a ver qué tal nos va obviamente esa banda nunca nos ha decepcionado así que vamos a seguir con el vídeo bien ya estamos en los interiores de él recinto de lo que es el teatro morelos llegamos temprano hay que ver cómo va a estar todo esto de la entrada de la banda los souvenir adentro del teatro espero que estén un poco más accesibles que afuera así que veremos miren tienen unas bufandas bien padres unas camisas mejor que las que están afuera y creo que son oficiales de la banda que entran los ya entramos y 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 ¡Vamos allá! Gracias. ¡PREVIO AL CONCIERTO DE ENTERIOR! ¡PREVIO AL CONCIERTO DE ENTERIOR! ¡Bien amigos! ¡Ya entró la banda Yucía! ¡Ya tiene un rato tocando! ¡Dentro de poco va a tocar Terio! ¡Yo sé que el ambiente aquí en Toluca es un poco más relajante! ¡Pero le están echando un chingo de ganas! ¡Así que vamos a transmitir aquí en el canal de YouTube! ¡Aquí en el canal de YouTube de Especies! ¡Como está la siguiente canción de la banda tocando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!